de aire polar y bueno, actualmente este frente frío está avanzando sobre los estados del oriente y parte del centro del país. Así que la baja del termómetro también se reportará en sectores del oriente y parte del centro del territorio nacional. Incluso esta mañana tenemos presencia de niebla y neblina en algunas zonas del noreste de la República Mexicana. Hay posibilidad de lluvia para sectores del noreste, en el oriente y en el sureste mexicano. Tenemos pronóstico de lluvia con tormenta, incluso la posibilidad de caída de granizo, lo señala el Servicio Meteorológico Nacional. Rachas de vientos de 60 hasta 70 kilómetros por hora para el litoral del Golfo de México. Vamos a conocer un poquito más a detalle las temperaturas mínimas y máximas junto con la condición de cielo para el transcurso de esta jornada de viernes. Vemos en Hermosillo esta mañana, la mínima es de 10, pero la máxima llega a 26. En Ciudad Juárez, un ambiente frío, la mínima y máxima de 12. En Chihuahua la mínima y máxima de 19. Vámonos hacia el centro del territorio nacional en la Ciudad de México, disminuye un poquito la temperatura en comparación a días anteriores que estuvimos llegando hasta los que de hoy, 27 grados. La mínima en 14. En Guadalajara, 12 la mínima, pero máxima de 31. Para la península de Yucatán, seguimos con temperaturas sumamente calurosas. Parece que es verano acá ya. Temperaturas de 30 hasta 37 grados. En el noreste mexicano, condiciones de nubosidad y lluvia, como ya lo observábamos en la imagen de satélite. Vemos en Saltillo, Nuevo Laredo, Ciudad Victoria, Tampico y Matamoros, un cielo completamente cerrado, alto porcentaje de precipitación, al igual que en Monterrey. En Torreón, medio nublado y la máxima llegando a 27. Los valores mínimos van de 7 hasta alcanzar los 19 grados y estarán también en descenso durante la jornada. El día de hoy completaremos un total de luz solar de 12 horas. La siguiente fase lunar cambia el próximo miércoles 20 de marzo a una hermosa luna llena. Ocurrirá las 19 horas con cincuenta y ocho minutos. Hasta aquí, con la información más importante del pronóstico del tiempo, la más oportuna. Volveremos a la más oportuna. Volveremos a ver.